Entonces, les damos la bienvenida a todos a un conversatorio más. Recordemos que estos conversatorios son en el marco del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En un momento les voy a enviar un link para que por favor llenen la confirmación de asistencia y se puedan enterar semana a semana de las conferencias que estamos haciendo y también para enviarles un certificado de asistencia a esta charla. Entonces, sin más preámbulos, les doy la bienvenida a la charla Microrredes y Respuesta de la Demanda, Impactos en la Matriz de Generación a Gran Escala. Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Juan David. Juan David es ingeniero electricista, es magíster en ingeniería con énfasis en eléctrica y es candidato a doctor en ingeniería de nuestra escuela. Él pertenece al grupo de investigación Gralta y ha trabajado en proyectos de investigación sobre microrredes eléctricas, fuentes renovables de energía y generación distribuida. Entonces, bienvenido ingeniero, ya puede usted continuar. Muchas gracias Diana por la presentación. ¿Me confirma si me escuchas bien? Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, agradecido de este espacio de la Escuela de Ingeniería por la invitación a este ciclo de conferencias por los 75 años de la escuela. Una escuela que se ha proyectado para la formación de ingenieros, magístas y doctores. Personas que hacen parte o que del mismo modo también han conformado sus propias empresas a partir de la formación que se ha decidido en la escuela. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí compartiéndoles parte de las investigaciones, parte de la investigación que se ha desarrollado en el marco pues de todo este tema. Bueno, voy a pasar a presentar un momento. Por favor, esa es la conexión. Voy a apagar la cámara simplemente. Por favor, sí. Ya se encuentra proyectada la presentación. Por favor. Ya estamos viendo. Bueno, entrando ya en materia, como se dice, la conferencia que hoy les vengo a presentar titula Microrredes y respuesta de la demanda, impactos en la matriz de generación a gran escala. Decir que esta presentación reúne lo concerniente a parte del marco teórico y revisión bibliográfica, además de algunos hallazgos preliminares de la investigación doctoral que realicé en el grupo de investigación en alta tensión, el grupo GRALTA, y que espero que llegue a ser de su interés. Básicamente, la presentación expone aspectos relacionados con impactos en los ámbitos energéticos, ambiental y económico, pues que viene el despliegue de Microrredes y la respuesta de la demanda, Microrredes urbanas y la respuesta de la demanda sobre la matriz de generación a gran escala. Esto es aplicado al contexto de la matriz de generación colombiana. Para ello, pues hemos preparado el siguiente contenido. Primero, haremos una introducción a la temática, en donde revisaremos la importancia de la transición energética en los sistemas de potencia. Acto seguido, pasaré a describir lo que es el problema de expansión en generación. Luego, se presentará de forma breve el modelo general de expansión en generación que se puede encontrar en la literatura del mismo modo, dando pistas de lo que podría ser un ejercicio de expansión en generación, incluyendo Microrredes y respuesta a la demanda. Luego, se expondrán dos casos de estudio que nos servirán para poner en contexto los hallazgos que se presentarán. Luego, pasaremos a revisar los hallazgos en materia de impactos energéticos, ambiental y económico en un horizonte de largo plazo. Trata la incorporación de Microrredes y respuesta a la demanda en el problema de expansión como condición inicial. Y finalmente, se darán algunos comentarios finales, los cuales pueden llegar a ser pertinentes para un análisis de largo plazo, considerando los otros íntems que he mencionado, Microrredes y respuesta a la demanda. Empecemos por decir que hoy día los sistemas eléctricos de potencia tradicionales vienen enfrentando un proceso, diríamos, de transición hacia lo que sería un sistema eléctrico moderno, sostenible y con redes eléctricas, llamémoslas activas. En ese sentido, con el propósito de crear gradualmente dicho proceso de transición, pues es necesario incorporar algunos conceptos relacionados con las redes eléctricas inteligentes, los cuales, pues ha incluido en este slide, paso a leerlos, generación concentrada y distribuida, integración de fuentes renovables de energía, la introducción a gran escala de tecnologías de información y comunicación, una operación que se basa en datos anteriores y procesados en tiempo real. Bueno, toda una serie de características que no podemos olvidar, sobre todo un aspecto clave, el cual, pues creemos, desde la investigación abordada, es el que debe impulsar el cambio de paradigma de los sistemas de potencia, digamos, impulsados por la oferta hacia sistemas eléctricos de potencia, impulsados por la demanda, precisamente, es la participación activa del usuario final de la energía. Antes de pasar de lleno a revisar el problema de expansión en generación, me gustaría exponer algunas definiciones que son pertinentes para entender de qué estamos hablando. Lo primero, microredes, pasaría a leer un poco, se definen como redes con cargas controlables, generación y almacenamiento distribuido de energía, que utilizan las tecnologías de información y comunicación para la gestión de los recursos energéticos en su interior, incluidos los de la demanda, y que pueden operar de manera autónoma o conectada a la red de potencia, al sistema eléctrico de potencia. Es decir, que a partir de esa definición, de la investigación que se desarrolló, pudimos identificar algunas definiciones o unas concepciones que podríamos llamar erróneas sobre las microredes. Les traigo a esta presentación para que nos preguntemos si hemos considerado de forma precisa y clara sobre lo que es una microred. En ese sentido, tenemos algunas definiciones, como que, por ejemplo, una microred es una forma de tecnología, es decir, una microturbina, paneles fotovoltaicos, instalados en un edificio o en una industria. Hace parte de las definiciones erróneas. Un grupo de fuentes de generación que no están coordinadas. Un sistema aislado con fuentes de generación sin la posibilidad de conectarse a un sistema de distribución local. Un sistema que no es capaz de operar, oígase bien, de forma aislada a la red eléctrica principal. Estos serían algunos ejemplos que a mi criterio corresponden a concepciones erróneas sobre lo que es una microred y que vale la pena poner en consideración del auditorio para lo que sería un futuro despliegue de este tipo de tecnologías en la matriz de generación, ¿correcto? Por otra parte, según la Comisión Federal de la Regulación de la Energía de los Estados Unidos, el DOE, se define la respuesta de la demanda como los cambios en el uso de la electricidad por los consumidores finales en respuesta a cambios en los precios de la electricidad a través del tiempo o por pagos derivados de incentivos que se diseñan para inducir un menor uso de la electricidad cuando el precio de la misma es alta e inclusive cuando la confiabilidad del sistema está en riesgo. De este modo, pues, decir que la literatura reconoce programas de respuesta de la demanda como los listados en el slide, los cuales pueden ser tiempo de uso, precio de tipo crítico, precio en tiempo real, control de carga directo, bueno, un vasto número de programas con los cuales se puede lograr que se mejore la eficiencia del sistema o por ejemplo, traspasar demanda de horas punta a horas valle, rellenar los valles de demanda en la curva de carga y reducir, yo le llamo interrumpir, la demanda de punta en horas críticas entre otros beneficios. Dicho lo anterior, entremos ahora sí en el problema de expansión en generación. Decir que una de las tareas más relevantes en la planificación de los sistemas de potencia es garantizar lo que sería el suministro eficiente y confiable a la demanda. Por un lado, pues, la demanda debe ser, se dice, abastecida con unidades de generación económicas flexibles y eficientes, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, es necesario que garantizar el suministro a la demanda, incluso en las peorias condiciones. Por ejemplo, si se produce un pico de demanda inesperado o si, por ejemplo, falla una unidad de generación del sistema, que sea importante. En ese sentido, como lo he indicado en una diapositiva, a la tarea de adecuar las unidades de generación que se emplean para abastecer la demanda, es decir, analizar si es necesario invertir en nuevas, en nueva infraestructura eléctrica concerniente a generación, se le conoce como problema de planificación de la expansión de la generación. ¿Qué motiva este problema? Principalmente el envejecimiento de la infraestructura eléctrica de la generación, así como el crecimiento de la demanda con el paso del tiempo y la integración cada vez más, diríamos, masiva de tecnologías de fuentes renovables de la guía. Estas situaciones, diría yo, hacen que sea imprescindible analizar si es necesario ampliar la capacidad de las unidades que existen actualmente en el parque de generación o construir nuevas unidades de generación, una pregunta que los planificadores de la red eléctrica se hacen, digamos, de manera casi de constante. hablemos un poco de las características del problema de expansión en generación. Algunas de ellas, pues, las he visto aquí en esta diapositiva por mencionar el tema del enfoque del problema que puede ser un enfoque de mercado o centralizado. Esto se refiere a lo siguiente, si se considera un enfoque, por ejemplo, de mercado, tenemos que los agentes generadores, los dueños de las centrales eléctricas determinan sus propios planes de expansión en generación con el objetivo de maximizar sus propios beneficios. Una vez construidas las nuevas centrales de generación, pues, los agentes lo que hacen es recuperar la inversión vendiendo la energía eléctrica al mercado. Digamos, ese es el primer enfoque. Por otra parte, si se considera un enfoque centralizado, un planificador central para el caso de Colombia, el operador del sistema XM, por ejemplo, determina el plan de expansión de la matriz de generación que da lugar a una operación óptima del sistema de potencia. El tema de objetivos del problema G en relación a la minimización de la congestión de potencia en la red eléctrica, la maximización del beneficio del bienestar social o la minimización de los costos de generación, entre otros objetivos del problema de expansión. El tipo de problema a resolver, este puede ser estático o dinámico. ¿A qué se refiere eso? A la determinación del momento óptimo en el que entrarán a funcionar las nuevas unidades de generación en la matriz eléctrica, que se puede realizar en un único momento, es decir, un enfoque estático, o en diferentes momentos del horizonte de planificación, es decir, un enfoque dinámico, considerando un horizonte de largo plazo, por ejemplo, para el caso de los estudios de expansión en generación que realiza la unidad de planeación mineralergética, la UDME, 15 años, 20 años. Entonces, a lo largo de esos 15 o 20 años, lo que se hace es, de manera óptima, el modelo de optimización decide en qué momento deben entrar a operar dichas unidades. Otro aspecto a tener en cuenta, para el lado del problema, tiene que ver con la representación de la red de transmisión, la cual puede ser uninodal o multinodal, pues en ese sentido, para una representación uninodal, el problema lo que hace es resolver la planificación, considerando que todas las demandas y las unidades de generación que existen y las que se van a instalar, se encuentran conectadas a un único nodo, que esa es una concepción, una representación para la red de transmisión. Esta solución, es decir, la uninodal, responderá a las siguientes preguntas relacionadas con el tipo, el tamaño y la entrada en operación y la entrada en operación si el enfoque es dinámico de las unidades de generación del sistema eléctrico. Por otra parte, si la representación de la red de transmisión es multinodal, lo que se hace es modelar explícitamente las restricciones de la red. Es decir, se van a tener, digamoslo así, varios nodos del sistema de transmisión que para el caso colombiano son 15 o 20 si no estoy mal y la solución del problema estará determinada por el tipo, el tamaño, la entrada en operación de las unidades y además la ubicación de dichas unidades a lo largo y ancho del sistema de transmisión de potencia. Otras características del problema aparecen allí, el entorno del problema, esto es considerar los valores esperados de parámetros aleatorios como series hidrológicas, solar o eólica o realizar una gestión de la incertidumbre modelando un problema del tipo estocástico o el mundo docente de planificación que puede ser de corto, mediano o largo plazo y finalmente la consideración de atributos operativos de corto plazo tales como decir la velocidad de rampa, los tiempos mínimos de subida y bajada, de generadores, los tiempos de sincronización y de asincronización entre otras restricciones operativas que son de corto plazo. Pues bien, dicho lo anterior y en un entorno en donde las microredes y la respuesta de la demanda sean tenidas en cuenta para una planificación de la expansión, una pregunta válida que pues nos deberíamos hacer es cómo los recursos energéticos distribuidos, es decir, generación distribuida y respuesta a la demanda, desplazan las necesidades de expansión y generación de la matriz energética. Claramente esta pregunta está relacionada con los interrogantes, algunos de ellos mencionados en el anterior slide, pero que todo planificador del sistema eléctrico se hace constantemente. ¿En relación a qué? Al tipo de activos de generación a instalar, cuántos activos de generación a instalar, es decir, su tamaño, su capacidad, dónde instalarlos y cuándo instalarlos, es decir, en qué año entrarán en servicio las nuevas unidades de generación a fin que los costos al final del horizonte de planificación sean los menores posibles. Esto es considerando un enfoque dinámico si es que vamos a resolver un problema para diferentes años dentro de los estudiantes. Pues bien, parte de estos interrogantes se responden a partir del desarrollo de un modelo de expansión en generación en presencia de microredes urbanas residenciales y respuesta a la demanda residencial que presento en este slide de forma general. El modelo de expansión tiene la capacidad de realizar una planificación a largo plazo de la capacidad en generación del sistema eléctrico colombiano o de cualquier otro sistema eléctrico que, digamos, represente de forma simplificada dada las bondades del modelo presenta unas restricciones enteras y lineales unas entradas de diversas informaciones tales como perfiles solares eólicos este tema de la proyección de la demanda los precios de los combustibles los costos de inversión para el caso de la respuesta a la demanda perfiles de demanda flexible entre otros parámetros teniendo en cuenta esta información de entrada el modelo lo que hace es minimizar una función objetivo que la he traído ahí en la en la diapositiva esa función objetivo se compone de unos costos de inversión unos costos de operación una energía no suministrada y en el caso de la respuesta a la demanda de la participación activa de la demanda unos costos de compensación por interrupción de carga las salidas de ese modelo se centran en el tipo de tecnología su capacidad el periodo de entrada por ejemplo de las plantas de generación la proyección de costos marginales costos operacionales de hecho hasta las emisiones de la matriz de generación que resultan para todo el horizonte de planificación básicamente digamos sería eso este modelo tengo que decir digamos por cuestiones de información pues no presento de forma detallada pero es un modelo que como todo modelo presenta unas limitantes unas restricciones como que el modelo lo dije anteriormente es un inodal no se consideran claramente entonces las restricciones en transmisión además de ser un modelo del tipo determinístico es decir considera el valor esperado para los parámetros aleatorios por ejemplo series hidrológicas o series solares esto implica llevar a cabo un análisis lo dije yo con el valor esperado valores promedio y no tienen consideración características operativas de corto plazo porque si no el problema bajo la presencia de microredes y respuesta a la demanda pues se volvía un problema digamos extenso y bastante intratable como aspecto importante del modelo incluyo en esta en este slide está el tema del modelado de la carga flexible dentro del problema de expansión en generación en ese sentido pues lo que pues se demuestra en esta diapositiva de forma sencilla es digamos el comportamiento de lo que debería de ser la carga interrumpible y el comportamiento de lo que debería de ser la carga desplazable en donde para la carga interrumpible que se quiere que esta pues sea menor o igual a la carga que se que se interrumpe a la carga interrumpible antes de de la interrupción y para la carga desplazable asegurar básicamente que la energía de la demanda que se desplaza sea la misma antes y después de la optimización es decir antes y después del desplazamiento de carga básicamente los dos comportamientos o dicho de una manera digamos sencilla lo que se buscó con el modelado de la demanda activa dentro del problema de expansión en generación eso para qué ahorita lo vamos a ver ayudar a minimizar costos costos operativos entonces a fin de evaluar el modelo desarrollado se propusieron dos casos de estudio el primero de ellos o caso uno un modelo que representa la expansión en generación del sistema tradicional hay que hacer una salvedad allí sin considerar la capacidad nueva en hidráulica a gran escala combustibles líquidos y carbón eso para repercutir en impacto socioambiental y el tema de la huella de carbono y cambio climático en tanto que el caso dos vendría siendo así el mismo caso uno pero incorporando microredes y respuesta a la demanda dentro del problema de expansión en generación lo digo de nuevo microredes de tipo urbano residencial y respuesta a la demanda residencial de esas microredes ahora en cuanto a los datos necesarios que alimentan el modelo tenemos el tema del parque de generación existente para este caso de estudio a diciembre de 2019 el cual pues se encuentra representado por una capacidad efectiva neta de aproximadamente 17.000 megawatts 16.600 la capacidad instalable de cada tecnología de generación a expandir para el caso de la hidráulica el carbón y los combustibles líquidos dicha capacidad la limitamos a cero en el caso del gas la solar y la eólica a gran escala la capacidad se limita a 10.000 megawatts esto para hacer énfasis en el aprovechamiento de la energía a partir de este tipo de recursos por otra parte también se tienen los costos de inversión la vida útil de cada tecnología y el valor anualizado de los mismos estos costos de inversión a partir de una tasa de descuento que para el caso colombiano este ejercicio se realiza lo que hace la UDME se realiza con una tasa que va del 8 al 10% eso básicamente pues para hacer énfasis en la rentabilidad de las inversiones por otra parte en cuanto los costos variables combustibles de las tecnologías térmicas que se emplean en el modelo estos fueron obtenidos teniendo en cuenta el precio promedio de los combustibles por tecnología que se emplean para la generación de electricidad y también considerando el consumo específico de cada unidad de parque generación térmica del sistema decir que aunque la representación es uninodal el ejercicio de optimización consideró la generación en cuanto al parque térmico de cada una de las unidades de aquí que ustedes observen en la diapositiva los costos para cada planta de generación que como lo dije anteriormente se calculan a partir del consumo específico de la unidad de generación y el tema del precio promedio de los combustibles información que se puede obtener a partir de las bases de datos de la urgencia también si observan por acá al final en las últimas dos columnas dice COPV COWT COFILO esos son costos de operación de las plantas solar fotovoltaica eólica y las plantas a filo de agua digamos ahí se puede se puede notar que no se incluyen estos estos costos de operación todavía pues que digamos los costos operativos para estas plantas son ceros dado el tipo de recursos que emplean para la energía de electricidad agua sol viento y demás hablo de los costos operativos en relación a los costos variables combustibles aquí hay que decir algo importante hay que precisar además que el modelo no incluye los costos fijos de unidades de generación esto es para el contexto colombiano lo que serían los costos de operación y mantenimiento el costo equivalente real de la energía del cargo por confiabilidad y el costo asociado al fondo para la energización de zonas no interconectadas y allí que solo esos costos operativos consideren pues la la parte la componente variada por otra parte para la resolución del problema pues en presencia de micro redes se tiene como punto de partida los siguientes parámetros para los activos que componen las micro redes urbanas residenciales es decir si vamos a tener en cuenta las micro redes y la respuesta a la demanda como condición inicial del problema de expansión pues venga a ver muéstreme como condición inicial del problema a cuánto equivale esa capacidad de las micro redes urbanas que se que se tienen en cuenta inicialmente el número de clientes residenciales por micro redes se establece en 30 esto tiene una razón básicamente este número se calculó a partir del cruce de unas curvas unas curvas de costos totales de planificación local de las micro redes y el costo de falla de la red de distribución en donde se conectan esas micro redes en función de qué del número de usuarios por por micro redes por otra parte el número total de micro redes urbanas a partir de esos 30 usuarios residenciales que se establecen 220 mil 776 micro redes este se determinó a partir del número total de usuarios residenciales con vivienda tipo casa que se localizan en zonas urbanas de Colombia de acuerdo también a los diseños que se establecieron el tamaño del panel solar por micro redes equivale aproximadamente a 100 kilowatt pico por micro red el tamaño de la batería por micro red a 65 kilowatt por la potencia de carga y descarga de la batería se establece en 10 8 kilowatt claramente como les digo eso escalado a las 220 mil micro redes 220 mil aproximadamente micro redes de 30 usuarios que se pueden conformar en Colombia por supuesto que también existen más parámetros y elementos del modelo que por razones de tiempo no podemos profundizar pero que para los que sea de su interés podemos entrar a profundizar en un espacio posterior finalmente los hallazgos obtenidos a partir del modelo de expansión que se desarrolló inicialmente tenemos el parque de generación existente del sistema sin colombiano el cual está compuesto mayoritariamente por centrales hidráulicas estas representan aproximadamente el 68% entre centrales con embalse y filo de agua seguido por centrales térmicas con aproximadamente el 30% de la capacidad instalada y en menor proporción pues porque son centrales con recursos renovables solar eólica y biomasa que para el ejemplo significan el 1% de la capacidad total no está muy lejos de lo que de lo que se muestra en los informes de la U por otra parte cuando se integra como condición inicial del problema de expansión a las 220 mil 221 mil micro redes digámoslo de esa manera de 30 usuarios cada una esto es un panel solar agregado de 22 mil megawatts junto con un banco de baterías agregado de 14 mil 200 megawatts hora la capacidad instalada inicial del sistema eléctrico se expande a 41 mil 200 megawatts un incremento del 148% respecto al caso base en donde la mayor capacidad corresponde al equivalente de paneles solares para las micro redes para las 220 mil micro redes del sistema interconectado con un 54% de participación en capacidad y a segundo lugar es desplazado lo que sería la hidroconembalse y las térmicas acarbónicas que existen en la matriz de generación actual en materia de proyección de la capacidad instalada del sistema para lo que serían los próximos 15 años contados a partir del año 2021 se han incluido dos imágenes al lado izquierdo el caso base o caso 1 ya sabemos cuál es el sistema tradicional y al lado derecho lo que sería el caso 2 o caso que considera micro redes con respuesta a la demanda dentro del parque de generación existente los resultados hay que decirlo son concluyentes sin micro redes es decir sin sistema tradicional el sistema adopta la tecnología eólica como la principal cantidad a expandir esto principalmente debido a su bajo costo de inversión en comparación pues a otro tipo de tecnología costos de operación pues claramente no presenta costo variable combustible y un factor que puede ser aquí de discusión y es el tema del factor de planta que para el caso de estudio es mayor al factor de planta del recurso solar por otra parte al incluir las micro redes lado derecho la expansión se limita a biomás aproximadamente son 150 megawatts que se instalan en el año 2026 y gas aproximadamente 1500 megawatts que se instalan al final del horizonte de planificación en este caso pues el modelo lo que hace es adoptar un plan óptimo de inversiones en térmicas a gas para el último año del horizonte esto debido entre otras razones entre varias razones a una condición llamémoslo así una condición de borde que le impusimos al modelo de mantener el volumen de agua de las centrales con embalse al final del horizonte de planificación por encima del volumen al principio del horizonte de expansión ¿esto para qué? pues básicamente decir al modelo que la vida continúa después de los 15 años del horizonte de planificación en cuanto a la proyección de la generación del sistema tenemos los siguientes resultados caso 1 sistema tradicional aquí se puede observar lado izquierdo como la generación eólica digamos comienza a aumentar progresivamente llegando casi a abastecer junto con la generación solar cerca del 30% de la demanda de energía en el año 2035 y en contraste a partir del año 2025 la generación con hidroeléctrica de embalse se reduce debido a la entrada en operación de los casi 6000 megawatts eólicos que evidenciamos a partir del año 2035 respecto al caso 2 lado derecho expansión del sistema tradicional considerando micro redes y respuesta a la demanda aquí podemos observar que durante los primeros 5 años del horizonte de planificación la generación del sistema es 100% renovable esto es solar es decir micro redes y sistemas solares distribuidos que aproximadamente son el 35% en promedio la hidráulica con embalse e hidráulica con filo de agua que representan el 64% en promedio y la biomasa que representa pues el 1% de la participación energética desplazando para los 5 primeros años por completo lo que sería la generación de unidades térmicas también se observa que más o menos a partir del año 2026 comienza a incrementar las unidades térmicas a carbón esto desplazando en algunos años la generación hidráulica que disminuyó que disminuye perdón su participación porcentual más o menos al 30% de unidades térmicas de la demanda de la energía perdón del año 2035 en cuanto a los costos marginales del sistema se incluyen en esta diapositiva junto con la composición porcentual de generación decir que en el caso 1 según los resultados los costos marginales evolucionan con una tendencia diríamos al alza a lo largo del horizonte de la netificación partiendo en unos 30 dólares por megawatt hora en el año 2021 y llegando a 60 dólares por megawatt hora más o menos en el año de 1035 esta es la línea de color rojo que vemos en los gráficos gráfico del lado izquierdo el aumento pues se debe a varios factores entre ellos el crecimiento de la demanda que causa un incremento en la participación de la generación térmica y pues ¿qué pasa? hablo yo de dicha generación térmica del 25% en 2021 a 40,5% de participación energética en el año de 1035 respecto al caso 2 es decir microredes con diman rispon microredes eléctricas con respuesta a la demanda aquí decir que dado que durante los primeros cinco años del horizonte como lo vimos en la diapositiva anterior la generación se realiza mayoritariamente a partir de fuentes renovables de energía los costos marginales del sistema son cero sólo hasta el año 2026 se comienza a notar un incremento digamoslo así significativo del costo marginal esto como consecuencia de la entrada en funcionamiento de térmicas a carbón y más adelante térmicas a gas a partir del año 2029 en el horizonte del caso de estudio al final del horizonte de planificación podemos decir que el costo marginal se sitúa alrededor de los 50 dólares por megawatt hora y pues si se comparan con el caso con el caso uno lado izquierdo gráfico del lado izquierdo dichos costos representan una reducción de aproximadamente 10 dólares por megawatt un ahorro básicamente que es debido a las microredes urbanas comunitarias las 221.000 microredes de tipo residencial urbano que desplazan no solo las necesidades de expansión en nuevas plantas sino también el despacho de unidades de generación en horas pico con costos de generación que son elevados hablo yo de las térmicas dentro de los resultados he incluido lo referente al comportamiento de la demanda flexibida esto es la carga interrumpible y carga desplazable para representar la respuesta a la demanda los resultados se muestran para una semana representativa del horizonte de análisis en donde podemos observar que en el caso de la carga interrumpible y el que para el caso del slide sería el gráfico de color la curva de color negro que se encuentra por debajo de la curva de color rojo esa sería la carga interrumpible o carga que se puede interrumpir esta se mantiene igual es decir no se interrumpe la demanda por lo que vemos pues la curva de color rojo que se encuentra sobrepuesto sobre la este comportamiento es decir el hecho de que no se interrumpa demanda se debe a varias razones lo pudimos concluir la primera de ellas debido a que el costo de compensación por interrupción de carga se ubica por encima de los costos de generación de todas las unidades que participan en el despacho diario ese costo de compensación se estableció en 114 dólares por megawatt hora un costo que se establece bueno a partir digamos de la revisión bibliográfica y demás pero que puede ser sensibilizado para saber en qué punto la interrupción de carga comienza a ser favorable para el sistema y por otra parte de acuerdo a los resultados existe lo que ustedes lo pudieron ver un superávit de generación renovable la cual es suficiente para atender a toda la demanda del sistema respecto a la carga desplazable la carga SL color gris sin desplazar color verde después del desplazamiento se puede observar que la optimización del problema lo que hace es desplazar dicha demanda hacia lo que son las horas de sol con superávit de generación solar a fin de que de minimizar los costos de operación del sistema toda vez que se supone que la generación a partir de renovables por lo que vimos al principio en las tablas en cuanto a los costos variables es cero para ir finalizando en materia de impactos por acá tenemos lo que son impactos desde el punto de vista ambiental relacionado con el comportamiento de las emisiones a lo largo del horizonte de expansión en ambos casos caso 1 y caso 2 para facilitar el análisis han incluido la curva de intensidad de emisiones esto es el resultado de dividir las emisiones entre toda la producción neta de energía para cada año del horizonte de planificación respecto al caso 1 el factor de emisiones de la matriz de generación colombiana en el año inicial año 2021 se situó en 0,180 toneladas de CO2 por megawatt por hora en donde la participación de plantas térmicas alcanza el 20% respecto de la demanda de energía anual en el caso 2 las emisiones de los 5 primeros años son prácticamente nulas toda vez que como ya lo evidenciamos vimos que la generación es mayoritariamente renovable en esos 5 primeros años hidráulica eólica biomasa y micro redes eléctricas con respuesta a la demanda en los años subsecuentes las emisiones aumentan en la medida en que se considera mayor participación de unidades térmicas sin embargo dado que la capacidad instalada que se tiene renovable sigue siendo alta y teniendo en cuenta el traslado de carga hacia horas con superávit de generación solar las emisiones al final de los distintos de planificación se reducen en cerca de 6 millones de toneladas de CO2 menos que en el caso el caso 1 o caso pues con sistema tradicional eso en cuanto a las emisiones por acá tenemos resultados del problema de expansión en generación desde el punto de vista económico en la tabla he querido presentar el consolidado de costos para los casos de estudio expuesto en esta presentación los costos han sido discriminados como sigue función de costo del problema de expansión esto es los costos de inversión o de capital costos de operación los costos por energía no suministrada que se encuentran incluidos dentro de la función de costo que arroja el problema de expansión también se encuentra pues el costo asociado a las a las emisiones de CO2 se encuentra también valorizado el costo que se asocia a la confiabilidad de las microredes y bueno de acá que podemos observar que al valorizar el aporte en confiabilidad de las microredes y además teniendo en cuenta la flexibilidad de la demanda se puede lograr una reducción de aproximadamente el 6% en los costos totales al final del horizonte de la alimentación y si a ellos se les suma el aporte ambiental el ahorro asciende a 8% por el hecho de contar con microredes eléctricas urbanas residenciales y que además presentan recursos de demanda flexible es decir respuesta de la de la demanda finalmente algunos comentarios que nos pueden quedar para el análisis de aquí en adelante paso a leerlos lo primero la inclusión de microredes urbanas residenciales como condición inicial del problema permite postergar hasta en 6 años la instalación de nuevas unidades de generación respecto a la expansión determinada en el caso base esto para el caso de estudio porque se puede estar rondando la pregunta pero apenas 6 años no pueden llegar a ser más claramente hay que tener en cuenta que el tipo de digamos recurso el tipo de microred que se está conformando y que se está considerando dentro del problema de expansión como condición inicial del mismo son microredes urbanas residenciales y algo que pues no mencioné tiene que ver con los recursos de demanda flexible es decir esa carga interrumpible y carga desplazable que a qué recursos obedecen si lo miramos de forma local estos obedecen para la carga interrumpible a lo que sería en el ejemplo el refrigerador la nevera y para la carga desplazable obedece a lo que sería la lavadora entonces bueno y aquí que podamos analizar lo que sería el potencial de estos recursos frente a otro tipo de cargas o otro tipo de segmentos del mercado en donde también pudiese haber algún tipo de beneficio quizás mayor lo dejo ahí de forma interrogante en relación a la respuesta a la demanda respecto a la demanda a la respuesta a la demanda sigo se puede notar que el algoritmo de optimización no encontró conveniente interrumpir carga para algún periodo del horizonte de análisis debido principalmente lo dijimos durante la presentación al alto costo que implica la compensación a los usuarios por interrupción de carga en contraste se encontró que la penetración excesiva de renovables durante las horas de mediodía favorece el traslado de carga hacia horas de mayor presencia de recursos renovables traslado de lavado básicamente de esa forma explícita hacia la zona presenta mayor presencia de recursos renovables tal como sucede en las horas de mediodía y por otra parte el tema de los beneficios de las microredes en confiabilidad flexibilidad de la demanda y reducción de emisiones de CO2 es decir que son destacables de beneficios relacionados con la confiabilidad y la flexibilidad el ahorro que digamos promueven las microredes van hasta el 6% digamos son el 6% básicamente los totales en comparación al caso 1 y si se tiene en cuenta el tema de la reducción de las emisiones contaminantes por el hecho de contar con microredes y participación activa de la demanda este hacienda 8% de ahorro adicional respecto al caso al caso base y bueno muchas gracias por su atención estaré muy atento a las preguntas o comentarios con los cuales podamos abrir algún debate al respecto de lo que aquí se por favor levanten la mano aquí hay una pregunta de Jorge Enrique Celis hola muy buenos días a todos Juan David un saludo tengo tres tres preguntitas no sé si te las hago una a una o quieres todo de una no cobramos por cada una no le preocupes Jorge ¿cómo? perdón Jorge te cobramos por cada una no le preocupes claro una por una listo no la primera Juan Juan David digamos que la hipótesis que manejas es que con el despliegue de micro redes en el sector residencial se puede aplazar inversiones o expansión de generación ¿cierto? pero consideraste de pronto la necesidad de los clientes no regulados o grandes consumidores digamos que el crecimiento de la demanda de ellos puede ser superior al crecimiento de la demanda regulada y por tanto dentro de tus proyecciones pueden tener un impacto significativo o sea ¿eso lo consideraste o lo excluiste? no realmente muy buena pregunta ingeniero feliz gracias por por plantearla realmente el enfoque es netamente segmento residencial porque de hecho esta parte la presentación que he hecho el día de hoy es como decir la segunda cara de la moneda en relación a la investigación que se desarrolló la investigación en tina con una planificación de las micro redes con requerimientos de confiabilidad esto es para que puedan proteger al usuario final ante fallas en la red eléctrica principal pero estamos hablando desde el segmento residencial luego quisimos ver cómo si escalamos eso a las 220 mil micro redes que les puse en la presentación cómo esas 220 mil micro redes afectan las decisiones de expansión pero son micro redes ingenieros del tipo residencial claramente usted lo ha dicho digamos como trabajo futuro podría ser digamos una pregunta que valdría la pena seguir indagando al respecto de esto es irnos por el sector por otro tipo de segmentos en donde quizás el potencial de participación activa sea mayor ¿correcto? Dale gracias la otra inquietud es ¿consideras que ante un escenario hipotético de despliegue masivo de estas micro redes y respuesta a la demanda se afecten los planes de expansión en sistemas de transmisión es decir el refuerzo que requiere la red en sistema de transmisión nacional? Sí sí se afectan sí se afectan porque lo dije en un principio el modelo aquí presentado es un imbal entonces casi que no se tienen en cuenta las restricciones de transmisión ¿correcto? entonces por ejemplo lo planteo de esta manera en el caso dos el porcentaje de participación de las micro redes recursos solar asentiría si no estoy mal a 54% ¿qué significa entonces despachar el 54% de la energía de forma que despacharla del 54% de esa energía digamos de forma distribuida a lo largo y ancho de la red de transmisión pues bueno eso va eso va a significar una serie de restricciones en transmisión restricciones de decir de el sector o la región geográfica en la cual se encuentran instaladas estas micro redes pues que para el ejemplo está a lo largo y ancho del territorio no pueda digamos exportar o despachar toda esa potencia al sistema y en ese sentido pues claramente va a ser necesario coordinar dicha planificación con lo que hace el área de transmisión pero te refieres coordinar es ampliar la expansión en transmisión o conservar la misma red de transmisión no yo hablo más de digamos conversar con la red de transmisión conversar es bueno estoy realizando una planificación desde el punto de vista de la expansión en generación y ese fue el enfoque y el alcance que se le dio este trabajo pero a fin de optimizar lo que tenían esas inversiones en transmisión a futuro en intrasipto de transmisión pues se necesitaría tener en cuenta esa componente de costos en transmisión para que el ejercicio sea digamos completo de cara a lo que tú estás preguntando eso puede significar una ampliación de la red de transmisión tú has dicho o como enfoque que se está manejando es descentralizado en donde esa energía digamos defenderá de los requerimientos de exportación de la misma desde las microredes que están allá aguas abajo hacia el sistema quizás que eso también signifique un desplazamiento de esas inversiones en infraestructura digamos que me estás planteando en el hipotético yo bajo los puestos o bajo el estudio que he realizado trato como de disfrutar un poco ahí la cosa pero yo diría podría que como se dice hacer el ejercicio en donde los dos sistemas conversen para ver que se que se obtiene gracias y la última ya para dar más espacio a otras preguntas ¿cuál crees que sean como los mayores retos que tenga la masificación de estas microredes pues considerando que mucha demanda pues es rural no sé si sea factible para demandas rurales tema de subsidios las inversiones el tema regulatorio o sea ¿cuál crees que sea como esos mayores retos como para pensar a futuro que sea una realidad que contemos con más microredes desplegadas? Bueno esa es una pregunta muy buena y yo soy feliz decirle que los retos los retos son en varios ámbitos usted lo ha dicho digamos en el tema regulatorio todavía existe uno diría bueno ni siquiera el tema regulatorio quiero empezar por decir lo siguiente todavía hay como una especie de inercia una especie de resistencia por parte del sector eléctrico a que la generación pueda ser de tipo descentralizado porque eso va a significar hay que decirlo pues un golpe al negocio al negocio por parte de los de los operadores del sistema entonces primero es bueno tratar de democratizar esa energía eléctrica quiero digamos utilizar ese término aquí dado que el concepto de las nuestras redes o pensemoslo así la concepción está más del lado como lo presenté de la demanda claramente el tema regulatorio el tema regulatorio que va a depender de qué tantos digamos aspectos técnicos regulatorios perdón se han tenido en cuenta y hay muchos otros digamos desafíos por ejemplo en el tema de la calidad de la energía ahora con la integración de fuentes renovables de las redes nosotros tratamos de digamos apuntarle a uno de ellos y era no hizo parte de esta presentación pero el tema de la confiabilidad yo creo que lo logramos cumplir al determinar esas micro redes capaces de proteger al usuario final de la energía pero por supuesto hay otros frentes lo he dicho yo por ejemplo en cuanto al control de la energía que claramente está asociado a la a la calidad de la energía que tendrán que ser definidos en cuenta que pues representan grandes parte de los grandes retos que hay que comenzar a abordar gracias gracias a usted bueno aquí tiene alzada la mano Juan Caicedo creo que tiene una pregunta buen día ¿me escuchan bien? ¿me escuchan? sí vale bueno tengo también varias inquietudes la primera no sé si pues me llamó la atención lo que acabo de mencionar sobre el tema de que se pudo evaluar no sé me conecté un poquito tarde no sé si tocó al inicio que las micro que las micro redes eran capaces de brindar la demanda ante digamos contingencias en ese sentido no sé si el estudio contempló el problema digamos de estabilidad que se puede presentar en el sistema de potencia ante perturbaciones de área amplia que desestabilicen en el sistema y qué tipo de protecciones tienen que vemos que si con el sistema protecciones actual que tenemos en el sistema somos capaces de mitigar esa inestabilidad esa sería la primera pregunta sí bueno no claramente digamos lo que usted menciona no hizo parte del alcance del estudio el estudio es digamos basado en una optimización técnico económica del problema de planificación de microredes que bueno lo repito de nuevo parte de una planificación local donde se busca digamos establecer unos requerimientos de confiabilidad bueno establecerlos no sino hacer que esas microredes que se planifican que se diseñen cuenten con unos requerimientos de confiabilidad pero el problema digamos que se resuelve en esa instancia sigue siendo un problema netamente técnico económico de optimización numérica en donde se busca minimizar una función de costo función de costo que asocia tiene asociada a unas restricciones restricciones que se basan en aspectos técnicos de los generadores distribuidos y la de la que se considera en el ejercicio pero que digamos desde el punto de vista como usted lo plantea cuanto a estudios de estabilidad no hace parte digamos de la análisis de pronto a ver es que esto no hizo parte de la presentación pero decirle que por allá una de las restricciones por ejemplo que modelamos tuvo que ver con que la salida de potencia del generador fotovoltaico se mantuviera dentro de un rango esto es para evitar lo que eran las oxidaciones o perturbaciones de la de la energía pues de la del despacho de potencia a la salida del generador eso lo logramos incorporando una restricción asociada a la rampa de esa salida de energía pero considerando además lo que es el sistema de almacenamiento digamos que hasta allí eso es digamos lo que más o menos podría yo responderle en cuanto a lo que menciona esta realidad pero bueno la realidad es que el alcance no es el que plantea en la pregunta vale perfecto bueno la otra pregunta es digamos tengo en este momento en la cabeza el ejemplo del caso de España respecto al tema de masificación de generación distribuida y posteriormente las restricciones regulatorias que desincentivaron el crecimiento en este sentido no sé si haya pues teniendo en cuenta que me parece muy interesante este ejercicio que se hizo y cómo llegar a este punto de equilibrio de incentivar la generación distribuida pero además no desincentivar la generación y esa gran infraestructura que tenemos tanto en generación como en transmisión porque digamos va a quedar una infraestructura subutilizada eso digamos y es una infraestructura una inversión que ya está hecha y que hay que seguirla pagando eso por una parte y dos digamos digamos que cuando cuando vamos a tener que implementar nuevos sistemas de protecciones que nos ayuden a mitigar esto y eso también va a traer un costo adicional de sobre lo existente entonces digamos esa parte regulatoria me parece que hay que manejarla muy bien porque de cierta manera vamos a necesitar esa inercia que tiene el sistema de generación convencional con las hidroeléctricas para en caso de una eventualidad poder seguir manteniendo la estabilidad en el sistema entonces digamos ahí me parece que hay un trabajo muy interesante y pues felicitaciones de 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 mano muchas gracias ingeniero Juan no totalmente de acuerdo es que yo creo que con este ejercicio que se ha hecho fíjese bien que en el caso uno yo planteaba la expansión del problema de la expansión del sistema de generación del sistema tradicional es decir tal cual como lo conocemos hoy día con unas restricciones pues que tiene asociada el modelo como todo modelo pero en el caso dos además de de considerar ese sistema tradicional se planteó la incorporación de la microred y respuesta a la demanda es decir para tratar un poco ahí de de ir en línea con lo que usted está diciendo es que el sistema de potencia la confiabilidad que aporta el sistema de potencia pues bueno a la demanda todo el sistema se va a seguir manteniendo la red eléctrica no puede quedar ahí como como lo escuché alguna vez por parte de de alguien para tender ahí la ropa no no es que la red eléctrica la inercia como usted lo dice que tiene el sistema eléctrico de potencia es el que va a soportar el que entraría a soportar la integración de esos recursos energéticos distribuidos dentro del sistema entonces bueno el sistema no desaparece la red eléctrica no desaparece sino que digamos vendría siendo yo aquí hablando de manera ligera complemento o un soporte para la integración masiva de esas de esas microredes y por supuesto que el aspecto regulatorio como lo lo mencionaba ahora con la pregunta del ingeniero será uno de los retos para poder alcanzar y poder lograr este destino así vale finalmente gustaría saber si el tema de estos últimos años de pandemia de recesión como lo estuvo en cuenta para el tema de la proyección de la demanda claro porque veo que pues ha sido muy como impredecible ese tema si, si, si tienes razón no ahí lo que hice fue en el ejercicio de expansión consideré el año base el año 2019 entonces bueno es un año bastante en adelante bueno el ejercicio como ya iba como se dice corriendo este ejercicio realmente lo inicié en el año 2021 entonces lo que se hizo fue considerar toda la información disponible a partir de este año cuando digo información disponible me refiero a producción de demanda costos o precios de combustibles de los agentes o de los organismos pues que que tienen esta información para para la para la consulta pública entonces el tratamiento pues básicamente año base 2019 hubiera podido ser 2020 pero con lo que pasó pues nos pareció que que era algo como atípico entonces considerar el año pre-pandemia el año 2019 y en adelante la expansión realizarla a partir del año 2021 es una cosa rara pero fue como la forma de pudimos dar vuelta en este ejercicio de expansión para tratar de de analizar los impactos que tienen las microredes urbanas dentro de la matriz de generación a gran escala vale perfecto muchas gracias y nuevamente felicitaciones yo creo que este tipo de estudios son los que que van a servir de base para seguir haciendo esos interesantes análisis regulatorios y que seguir haciendo en adelante muchas gracias a usted tiene la mano de la mucha 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 sí sí buenas tardes Juan David y buenas tardes para todos buenos días perdón buenos días quería hacerte una pregunta Juan un poco más de opinión se sale como de lo que estás tratando que vamos enfocado a las microredes urbanas es que estoy haciendo un trabajo de fin de maestría que se enfoca básicamente en principalmente en el en el en la función de optimización el diseño de un algoritmo que planifique los recursos en una microred y lo he enfocado a la parte industrial pensando en Colombia porque donde estoy no aplica mucho ese modelo y es que en Colombia las industrias tienen generalmente que generar su propia energía por bueno realmente no sé si es porque la red no tiene la capacidad de de suplir las empresas grandes como la refinería las papeleras cementeras y también por temas de costos que le salga más económico generar su propia energía entonces yo he pensado en plantear un escenario que que tenga una industria que pueda cogenerar ya sea de forma térmica que tenga sus paneles solares y que tenga los demás componentes las baterías y todo esto para hacer como tú explicabas todos los perfiles y una toma de decisiones que permita como gestionar todos los recursos de esa microred entonces la pregunta es qué opinas de ese concepto como de ese escenario que estoy planteando podría ser viable en Colombia y se podría como integrar a eso que tú estás hablando de las microredes urbanas y todo lo es viable ok bueno lo primero es decir que claramente es muy pertinente lo que usted está planteando en su estudio maestría porque de hecho usted lo está diciendo se está enfocando en un sector que es el industrial acá digamos es importante que haga una separación porque usted habló de planificar pero luego me pareció como me pareció escuchar me pareció entender que también decía va a ser una gestión de esos recursos entonces hay mucho cuidado porque aunque existen digamos modelos que planifican y realizan una minimización de costos operativos es decir se gestionan como tal la respuesta de lo que serían los generadores de la microred o bueno de la red eléctrica está está digamos bien dicho que haga una una separación no separación sino que limite bien ahí el problema yo voy a planificar estos recursos y planificar qué pregunta responde o qué tipo de enfoque tiene básicamente lo que son decisiones decisiones en materia de infección decisiones en decir de qué capacidad tiene que ser el generador de qué tipo tiene que ser el generador si estoy considerando un enfoque multinodal entonces en dónde voy a ubicar esos generadores en la red que estoy consiguiendo de tipo inicial ¿cuándo van a entrar a operar esos generadores si es que el enfoque es de largo plazo y por otra parte tener la respuesta operativa la respuesta operativa es después de planificado cómo se va a desempeñar ese ese grupo de recursos energéticos distribuidos de tal suerte que los costos de operación se minimicen al final del o al final del ejercicio entonces es hacer allí digamos primero que toda esa diferenciación así como recomendación tratar de buscar el aporte que podrían tener los recursos que actualmente existen dentro de esa planificación que se quiere hacer aquí devolviéndome un poco a una pregunta que me hacía recuerdo si fue un ingeniero Célis que me hablaba de de si eran necesarias nuevas inversiones en traducción o si se mantenía la estructura actual yo diría que siempre será necesario realizar una planificación inicialmente teniendo en cuenta lo actual la infraestructura que se tiene actualmente y no creer pues que entonces todo tiene que ser como se dice abolido y en adelante porque entonces porque si no entonces no va a haber como se dice cierre cierre económico del proyecto yo que sé o quizás las microredes no van a no van a ser viables económicamente de allí que usted tenga que buscar ese valor que aportan las microredes o que aporta su ejercicio de planificación desde el punto de que está pero claramente lo veo lo veo digamos en la línea de lo que debe de lo que debe ser ok Juan muchísimas gracias gracias a usted tenemos más preguntas tiene la mano levantada Julio Salcedo buenos días ingeniero Juan David muy buena presentación felicitaciones pero quería preguntar algo sobre el aporte de los armónicos ya que estamos considerando la parte urbana donde tenemos todos los electrodomésticos que van a aportar y que estos armónicos se propagan a lo largo de toda la red y van a crear perturbaciones en la red aunque se colocan pues los filtros pero eso de todas formas incluye en la calidad de la energía ¿qué tanto se consideró esta parte técnica en estos estudios? no ingeniero Julio yo creo que en la línea de la respuesta que le daba anteriormente al ingeniero Julio creo que también era un no hizo parte del alcance el tema de calidad de la energía no hizo parte del alcance de este estudio de planificación por supuesto que un escenario posterior a los resultados que tenemos será el reto del control el reto como se lo está planteando de los armónicos pero para el alcance del estudio no se para el alcance de la investigación no se considera el tema de armónicos y de calidad de la un ejercicio netamente técnico económico gracias bueno creería que ya no hay más preguntas no sé si alguien tiene algo más cortesí tiene levantada la mano Julio Salcedo ya acabo de preguntar bueno Juan David muchas gracias gracias esperemos queremos volverlo a tener ya cuando sea doctor esperemos que sí que apronte ese hecho gracias por la invitación no de parte de la escuela muchísimas gracias espero que sí bueno Diana vas a terminar bueno muchas gracias a todos por la asistencia al correo les estaremos enviando el certificado de participación y estén muy pendientes que también al correo les llega la información de la próxima charla que es el próximo miércoles no de parte no de parte no de parte de la